Que quería que te soñó someto, tu doy na lo chumio chumeto Que quería que te soñó someto, tu doy na lo chumio chumeto Que podía que te soñó, tu do stopio, tu do stopio Chumano a ficar de la chumio chumeto Que le sueño a whaña que te soñó, a isla un amado ¡Suscríbete al canal!